¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? ¿Aló? Ajá, ¿aló? Ay, no, soy yo, niña, soy yo. Ah, sí, 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 ¿cómo estás? ¿Y la toalla esa? Ay, es que me acabo de bañar. Mira, no te acerques mucho al teléfono, por favor. Eso es... Chica, pero qué barbaridad. Si eso no... Eso no te pega así por el teléfono. Bueno, uno nunca sabe, especialmente contigo, que te la pasas revoloteando en la calle. Uno nunca sabe. Yo a la tecnología no le doy confianza. Bueno, yo me he quedado en casa por dos semanas. ¿Ok? Ya hace dos semanas que estoy aquí puesta. puesta, sí. Mira, te estoy llamando. ¿Sabes qué? Yo tengo aquí en la casa, tengo casi tres meses sin salir. Yo desde que empezó eso, yo no he salido. Y eso ha pasado por tres meses. ¿Para qué me estás llamando? Si yo estaba jugando contigo el bingo... Hace tres semanas. ¿Tú tienes una gemela? ¿Para qué tú me estás llamando? Ok, te estoy llamando porque tú sabes que como yo vivo aquí con Larisa y Marucci... Acabaron completamente con el sanitizer y quería saber si tú tienes algunos cuantos para prestarme. Por favor, que esto está de madre aquí. Yo no uso esas cosas. Eso tiene muchos químicos. Yo lo que uso. Mira. ¿Ves? Yo me he hecho perfume. Esto tiene alcohol. Eso sirve. Yo te puedo pasar el... Pero qué cosa más grande, por favor, mixta. Eso no trabaja así el perfume. ¿Qué risa? ¿Cómo que no? Si eso tiene alcohol. Y uno huele rico, no huele a Clorox. ¿Quiere oler como teenager, malcriada? Sexy. Me siento sexy protegida. Sí, pero sexy protegida con... Ay, qué barbaridad. Qué complejo tienes tú. Mira, yo sí me protejo porque yo tengo mis vitaminas. Mira, todas mis vitaminas. Yo no necesito vitamina. Mira, yo tengo... Mira, a mi amigo. Mi amigo. Un amigo que yo le pongo toda mi fe y confianza. No como tú, hipócrita. Mira, ¿viste? Es hipócrita. Sí, el niño Jesús inventó la vitamina C. Yo no creo eso. Mira, tú deberías estar sola. No con la casa llena de gente. Yo estoy en... Mira, complete isolation. ¿Qué risa? Complete... Mira. Ay, espérate, espérate. Sí. Isolación. Si ahí veo la criteria. Esa no es criteria. ¿Qué es lo que pasa? Yo la tuve que dejar a criteria sin pagarle hace mucho, hace mis tres meses. Esa es un fantasma. Es... Sí, un fantasma. Vete para allá, fantasma. Vete para allá. Vete para allá. Ay, qué bueno. Tienes un fantasma que te limpia la casa. Qué bueno. Qué buena vida. Qué buena vida. Eso es un... Pues sí, pues sí. Fui bendecida por un fantasma... A friendly ghost. ¿Ok? Sí. Sí, un friendly ghost que está ahí, mira. En bata de casa y todo. Me pasas la escoba por allá que siempre se te olvida. Ya la pasé tres veces. Mira. Criteria. ¿Cómo está Criteria? Aquí desclama de esta mierda. Esa no es Criteria. Mira, me tengo que ir. Esta se cree que están los Golden Girls. Tú tienes que estar sola porque Criteria debe estar en su propia casa, coño. Eso es lo que digo yo. Eso no es Criteria. Eso es un fantasma y voy a llamar al cura ahorita. Me tengo que ir. Chao. Mira, yo te iba a prestar el cloro, pero tú sabes qué. Jódate. Yo no quiero cloro. Yo tengo mi Victoria's Secret perfume. Chao. Quédate ahí. Quédate ahí con Criteria. Chao. Bye, 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 bye. Bye, bye, Criteria. Bye, señora abuela. Mira. Chao. Falta respeto. Y huevo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.